Doña Traba y Doña Lengua vivían siempre peleando. Doña Traba trababa las lenguas de todo mundo. Doña Lengua un día se cansó y decidió ir a su casa para hablar muy seriamente con ella. ¡Quincon! 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 ¿Mino Quincón? ¡Ah! ¡Seguramente son chismes de alicio mi cotorro! ¡Borolo! ¡Borolo! ¡Popolo! ¡Pifolo! ¡Borolo! ¡Cololo! ¡Y pocholo! ¡Ya voy a abrir! ¡Abrir! ¡Abrir! ¡Ay, cotorro borolo! ¡Te voy a tapar con tu cobija y te duermes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora sí! ¡A recibir a mi amigola, Doña Lenguola! ¿Me invitas a pasar? ¡Adelante, caminante! Como sabes, el asunto que me trajo hasta aquí es aceptar tus condiciones para que no trabes las lenguas de mis amigos. ¡Ah, sí! ¡Acepto este acierto! ¡Acepto en concreto! ¡Pronto, pronto cerremos el trato! ¡Si no es que al rato yo me arrepiento! Pero primero, quiero ver o merolero, que todos los días hagas mi cama, dijo saltando la rana Barama Tarana. ¡Laves mis platos! Dijeron los changos tarangos. ¡Ah! ¡Y hagas deliciosos pasteles! ¡Laves la jaula de Alicia Cotorro! ¡Limpies cristales, espejos y friegues los pisos! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Así me sentiré como princesa de cuento! ¡Como esas que son famosas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Serás mi esclava! ¡Ja, ja, ja! Dijo la rana mientras cantaba. ¡Ah, sí, sí, sí! Yo mientras tanto... ¡Momento, momento! ¡Escúchame, Traba! ¡Tengo algo mejor que ofrecerte! ¿Mejor? ¿Escuché bien? ¡Habla! ¡Habla entonces! ¡Dime qué es y no pongas cara de nuez! ¡Dímelo, dímelo, dímelo! ¡Me interesa! ¡Habla, habla, 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 habla! Primero, que seamos las mejores amigas. Segundo, que dejemos de ser tu traba y yo lengua. Tercero, y juntas, llamarnos trabalenguas. ¡Ay! ¿Así seré famosa? ¡Ay! ¡Sí, famosa, famosa como las mimosas! ¡Sí! ¡Seremos trabalenguas! ¡Haremos trabalenguas! ¡Será nuestro gran invento! ¡Y en todo el mundo nos conocerán! ¿Y eso qué tiene de importante? Los trabalenguas harán que quienes los practiquen, hablen claramente. ¡Ay, sí, tan claramente como yo, como yo, como yo! ¡Y las palabras empiezan a sonar como una linda canción! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, me gusta, musta, tusta, lusta! Yo trabo las lenguas si a cualquiera lo pongo a decir. Tengo una tablita muy bien entamberindangulada. El que me la desentamberindangularé, buen desentamberindangulador será. ¡Exactamente! Es como ponerle la correa a un perro. No puede correr, pero cuando lo sueltas, se siente libre. Al pronunciar trabalenguas, la lengua está atorada. Le cuesta trabajo soltarse. Pero después de practicar varias veces, se pone flojita. Las palabras salen rápidamente y se escuchan suaves y claras. ¡Acepto, amiga! Pero guardo tu explicación. Para otra ocasión no me viene la aburrición. En un instante, termino de empacar y estoy lista para viajar. Las lenguas enredar y con sabiduría desenredar. Acepto el trato y firmo el contrato. Seremos trabalenguas. ¡De acuerdo!